Le cuento que Angélica Sánchez, usted al lado de Vicar, hemos hablado de ella aquí en varias ocasiones, es la jueza que fue encarcelada en Veracruz. Hoy salió de prisión esta madrugada para seguir su proceso bajo arresto domiciliario. Todo el caso en su contra, a lo mejor usted va ubicando, comenzó hace pocas semanas por la liberación de un presunto miembro del crimen organizado que obtuvo un amparo. Y desde ahí emeció una serie de señalamientos, se dieron una serie de señalamientos por parte del gobernador que se le fue encima materialmente, Cuitláhuac García, quien le acusó de corrupción. Se han dicho en varias ocasiones cómo se presentó el caso. Ya saben que cómo se presenta el caso, así es como actúan los jueces. Si la fiscalía del Estado no hizo la tarea, es una cosa. Si el señor se amparó y tiene elementos legales para ampararse y para que sea liberado, pues así es la justicia, hagan bien la tarea. Pero aquí se ve que había algo en contra también de la jueza. A la jueza la han arrestado dos veces ya. Las autoridades dicen que cometió delitos contra la fe pública. Tráfico de influencia. Cómo los medimos, cómo los vemos, cómo los presentamos. Por lo que pasó casi un mes la cárcel. Aunque los delitos que enfrenta no se consideran graves. Y no se le podría aplicar la llamada previsión preventiva. O sea, la querían encarcelar y lo lograron durante un tiempo. Y han de decir, ándele para que no ande haciendo esas cosas, porque yo pienso que se deben de hacer de otra manera. Así es justicia, o es imposición, o es la autoridad, o es aquí gobierno yo. Luego de pasar un mes tras las rejas, la jueza Angélica Sánchez de Veracruz dejó el penal de Pacho Viejo y seguirá su proceso en arresto domiciliario. Como garantía, se pagó un millón de pesos. Desde luego el proceso continúa. Estamos en la etapa de investigación complementaria y abordaremos nosotros con nuestros medios de prueba que ya estamos recabando para demostrar la absoluta libertad e inocencia de la licenciada. La pesadilla de la jueza comenzó el 27 de agosto de 2022. A su escritorio llegó el expediente de Itiel Palacios, alias el Compa Playa, acusado de asesinar a dos personas y señalado como miembro del crimen organizado. La jueza lo vinculó al proceso, pero tras un amparo ya no pudo utilizar algunas de las pruebas para su sentencia y tuvo que dejarlo libre. Esa decisión abrió un choque con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Vuelvo a sostener lo que había advertido. Hay indicios de que la jueza actuó de manera coordinada con el abogado del presunto delincuente. De mucha probabilidad de que haya habido ahí un moche y por lo tanto se tiene que investigar a fondo. El 5 de junio la jueza Angélica Sánchez fue detenida en Jalapa cuando iba en su carro. La acusaron de disparar contra los policías. Ella dijo que la incriminaron y horas más tarde quedó libre por falta de pruebas. Su segundo arresto ocurrió el 16 de junio en un hotel de la Ciudad de México. Fue llevada a Veracruz para enfrentar acusaciones por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. ¿Dicen que no? Ya la he chequeado. ¿Suéltame? ¿Suéltame? No, me suéltame. ¿Suéltame? ¿Me cuesta? En un amplio sector de Veracruz se piensa que hay una persecución del gobernador Cuitláhuac en contra de la jueza, quien ahora se va a su casa pero seguirá bajo resguardo domiciliario. Erick Alcántara, Heraldo Midegro. Es evidente que la historia no ha acabado, ¿no? Es evidente que estamos en la etapa en donde ahora vendrá el juicio y es evidente también que además cuenta con apoyo del presidente de la República, el señor Cuitláhuac García, porque dijo muy bien que lo que hizo sin incluso saber exactamente por dónde iba el caso. Pero bueno, por lo pronto, eso es lo que pasa con la jueza. Vamos a ver en qué acaba el asunto. Y yo diría que hay algo, hay una presunción de inocencia. Uno no puede meter a la cárcel tan fácilmente a alguien y ya, ¿por qué? ¿Por qué hay indicios? Pues espérenme, hay muchos indicios en muchas cosas en este mundo y no por eso andan tomando ciertas decisiones. Aquí están las pruebas y con esto yo me voy para adelante. ¿Es que la voy a meter a la cárcel? ¿La puede usted meter a la cárcel o no? ¿El delito al cual usted se refiere es causal de prisión o no? No, es que lo puede llevar al juicio en libertad. ¿Todo se juntó, no? Es evidente que había ahí, pues le habían echado el ojo con todo respeto. ¿Todo se juntó, no? ¿Todo se juntó, no? ¿Aa la cárcel? No, es que lo había dicho.